Bienvenido a yo me quedo en casa foto. Bien, hoy vamos a hacer una configuración distinta. Voy a compartir la pantalla. También voy a enseñar lo que es la pantalla desde la webcam para poder ver los pasos a pasos, pero en directo viendo los controles del monitor, cómo lo ajusto y tal para hacer la gestión de color y la calibración de pantalla. Vale, hola Gato Negro, buenos días, todo ok, perfecto, gracias y bienvenidos. Bien, ya sabéis que antes de empezar toca explicar un poquito de qué va esto del yo me quedo en casa foto. Esta es una acción que decidí llevar a cabo para intentar ayudar durante estos días de confinamiento y aportando mi especialidad, que es la fotografía. Entonces, la idea es que cada día a las 12 hago un directo en el canal de YouTube. Si no lo puedes ver o no lo puedes ver en dedo o lo quieres repetir, después en mi escuela online, fotoformacion.com, en el blog tendrás acceso al vídeo, si todo ha ido bien y se ha grabado correctamente, para poderlo ver en dedo cuando te interese o repetirlo tantas veces como quieras. Bien, el concepto de estos vídeos es entretener por un lado, hacer que estos días pasen de la forma más amena posible, aportando además lo que pueda a nivel de formación fotográfica. Es decir, todo aquello que pueda ayudar a consolidar o ampliar tus conocimientos, tus bases de fotografía, pues intentaré apoyarte en estos tiempos para intentar aportar ese contenido. Este contenido puede ir de Photoshop, puede ir de Lightroom, de Capture One, de gestión de color, de gestión del archivo fotográfico, de gestión del negocio fotográfico. Si eres fotógrafo o quieres serlo y quieres ver cómo montar el negocio, qué hacer, cómo montar un estudio, cómo gestionar el negocio, cómo plantear el tema de rentabilidad, etcétera, etcétera, pues cualquier tema relacionado con fotografía, estos cursos están pensados para intentar ayudar en este tema. Cualquier duda tienes las redes sociales para pasar cualquier comentario, cualquier idea, ponerla y intentaré ponerla en la lista para ir generando contenido de interés de forma completamente gratuita durante estos días. Bien, aparte de esto, mañana ¿qué tenemos? Tenemos un vídeo en directo de consultoría. Todas las dudas que haya ido recibiendo durante toda la semana en redes sociales, por mail, por whatsapp, por donde sea, voy a recopilarlas y voy a intentar aclarar o explicar esas dudas que tengáis, aquellos temas que os causen curiosidad, interés, duda o lo que sea, pues vamos a intentar desarrollarlo. Aparte de eso, en la escuela online fotoformacion.com tienes durante estos días varias ofertas. Una es una suscripción completamente gratuita a los cursos gratuitos, pero también a todos los cursos de Express que hay publicados en la web. Hay muchos cursos que, en función del nivel de suscripción, son gratuitos, son de pago y dentro de los de pago hay tres niveles de membresía. La Express, la avanzada y la Pro. La Express, durante estos días, te ofrezco esta suscripción gratuita de de suscripción express de Yo me quedo en Casa Foto para poder acceder a todo este contenido express de forma gratuita. Además, tienes un 50% de descuento en cualquier otro tipo de suscripción de pago durante estos días. Entonces, podrás acceder a cualquier nivel de membresía, pero con un 50% de descuento adicional para intentar ayudar en estos días. Y otro de los servicios que tengo mucha solicitud es la formación personalizada, es decir, clases personalizadas en directo, pero por videoconferencia. Entonces, mucha gente, ya sea porque están en la otra punta del país o en otro país, pues no pueden desplazarse al estudio o no pueden desplazarme yo a su estudio por temas de costes y hacemos directos personales, one to one. Nos conectamos los dos, compartimos mi escritorio o el tuyo y explicamos como si estuviéramos los dos delante del ordenador. Pues esto también tiene un 25% de descuento durante estos días. O sea que si tienes dudas y quieres formación personalizada, puedes aprovechar este descuento durante estos días para que te pueda ayudar. Bien, vamos a centrarnos en el tema de hoy. ¿Hoy qué vamos a tratar? Vamos a tratar la calibración del monitor. La calibración del monitor es para mí algo indispensable. ¿Por qué? Si nosotros como fotógrafos o como aficionados a la fotografía queremos tener unas imágenes de una cierta calidad, ¿qué vamos a hacer? Intentarlas hacer en la cámara lo mejor posible, verlas en el monitor y ajustarlas para conseguir la mejor imagen o la imagen que represente mejor lo que yo quiero transmitir. Bien, esta imagen, imagínate que es una imagen de clave baja, de clave alta, bucólica, una imagen que quiero transmitir unos sentimientos, unas sensaciones. Lo que yo quiera transmitir es muy importante controlar de forma visual el nivel de detalle en las altas luces, el nivel de detalle en las sombras, el nivel de detalle en los tonos medios, el contraste general. Por lo tanto, necesito tener un control muy preciso de lo que estoy haciendo y eso se basa en el monitor. Bien, aparte de eso, si ese control no lo tengo, no sé si estoy realmente quemando los blancos o no los estoy quemando pero la información cercana a los blancos es más visible o menos visible, está más blanquecina o menos blanquecina, el brillo es suficiente o no es suficiente. Es muy importante tener esa relación muy clara que lo que yo estoy viendo realmente es lo que le estoy haciendo a la imagen. Por otro lado, hay los problemas de los monitores. Imagínate que el monitor que tienes tiene una cierta dominante verdosa y por otro lado además está excesivamente luminoso. ¿Qué va a suceder? Que todas las imágenes que yo evalúe en el monitor las voy a compensar. Si las veo algo verdosas ¿qué voy a hacer? Quitar verde. Al quitar verde añado magenta. Si la imagen estaba bien pero yo la estaba viendo verdosa porque mi monitor está verdoso no necesariamente tiene que ser un verde muy vistoso simplemente que tenga algo de dominante verde suficiente para que le añada le quite ese verde y le añada a lo mejor algo de magenta. Lo que estoy haciendo es que una imagen que sería neutra de entrada la estoy sacando siempre la estoy sacando de color magenta. Si además está demasiado luminoso ¿qué voy a hacer? Bajar luminosidad a la imagen quitar la exposición quitar luz sub-exponer la imagen y sacarla ¿qué estoy haciendo? Imágenes oscuras y magentas y yo la estoy viendo perfecta en mi monitor pero esa imagen que sale de mi equipo sale de forma incorrecta. Es imposible que yo sea consciente de esto si no tengo alguien que me diga oye tienes este monitor un pelín verde y lo tienes demasiado luminoso tienes que bajarlo a este valor y eso es algo que por desgracia no es tan fácil como traer un amigo a casa y que nos diga oye pues sube baja quita pon y ya lo tienes solucionado. Como esto no es así de fácil necesito un valor correcto un valor preciso. Siempre lo comparo al peso físico yo puedo pensar que estoy gordo estoy delgado porque tengo esa sensación o porque veo mi peso en la báscula y veo que he aumentado 10 kilos o he bajado 10 kilos vale pues ese valor ya es más preciso que lo que yo pueda ver a ver si veo que tengo una barriga prominente evidentemente el problema es muy visible entonces ¿cuál es el peso correcto? depende de mi masa muscular de mi altura y ahí tendré un baremo un margen de trabajo vale pues aquí nos pasa algo parecido yo puedo ver el monitor y verlo excesivamente brillante y excesivamente verdoso por poner un ejemplo pero en el momento que yo ya lo estoy viendo el error es muy grave por lo tanto es muy posible que si yo tengo un ligero error yo no lo perciba y si no lo puedo medir estoy arrastrando ese error en todas mis imágenes por lo tanto es muy importante que pueda verlo y compensarlo y para eso necesito alguien que sea capaz de medirlo y compensar esos valores ahora entraremos en este tema vale el tipo de monitor es importante si es muy importante no es lo mismo trabajar con un monitor pensado para fotografía que un monitor de de un ordenador portátil un ordenador o un monitor barato de la marca que sea no quiero entrar en 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 nombrar marcas entonces que sucede que yo me he comprado un monitor fantástico enorme de 27 pulgadas y me ha costado 150 euros algo no funciona si vale 150 euros difícilmente va a ser un monitor bueno puede ser un monitor muy correcto para ofimática o para gamers si yo solo voy a jugar puede ser bueno perfectamente correcto pero a nivel de reproducción de color va a ser fiable ese monitor probablemente será fiable en cuanto al valor que yo he invertido si he invertido muy poco pues tendré ese valor de fiabilidad entonces si yo quiero poder fiarme de lo que estoy viendo necesito un elemento de precisión un elemento de calidad vale es como si pretendo hacer carreras de coches y me compro un coche de segunda mano de hace 20 años y un utilitario un coche normal y corriente pues probablemente correrá pero para hacer carreras no será adecuado quiero un coche para hacer carreras pues lo lógico es que coja un coche que esté preparado con sus amortiguadores sus ruedas su motor todo equipado para aguantar y trabajar bien en ese tipo de circunstancias entonces no significa que un monitor barato no se pueda usar para fotografía pero su capacidad de reproducción lógicamente será acorde con el precio entonces ¿necesito un monitor de altísima gama para hacer fotografía? hombre no es deseable evidentemente todos querríamos ir a comprar el pan con un Ferrari pero ¿es necesario? pues no si yo quiero dar un paseo o moverme por la ciudad necesito un coche pues que sea práctico para eso o incluso ir andando o coger el transporte público probablemente no haga falta ¿qué me gustaría? ¿me iría bien? sí claro evidentemente vale pues en fotografía ¿qué necesitamos? un monitor que dé una capacidad de reproducción de color lo más correcta posible imagínate un pintor que en lugar de tener una paleta de colores amplia trabaja solo con tres colores y con esos tres colores lo ha de hacer todo en cambio otro tiene una paleta de colores de una inmensidad de tonos vale pues ese tendrá más margen de trabajo pues viene a ser un poco parecido entonces cuanto más sea capaz de reproducir el monitor una vez controlado voy a poder tener más precisión con más con más paleta de color precisa ¿de acuerdo? entonces el monitor es muy muy importante pero eso no implica que ahora tenga que ir corriendo a la tienda a comprarme un monitor ¿que lo puedo hacer? no hace falta que vaya ahora lo puedo hacer incluso por internet y hacer una compra si lo necesito pero lo importante más que comprar el monitor de altísima gama es tenerlo bien calibrado y perfilado si es así lo que haré es sacarle el máximo provecho a ese monitor que tengo ¿que me puedo permitir uno mejor? pues mejor pero no no es imprescindible es más importante lo que tengo tenerlo bien ajustado que aspirar a algo muy superior y mientras tanto continuar descontrolado vale pues lo que es importante o lo que es más importante es esto es un calibrador de pantalla este dispositivo lo que me permite es valorar lo que le está llegando y transmitir esa información a través del software que lleva lo que va a hacer es pedir que intente compensar los valores con los ajustes del monitor para conseguir el valor más neutro posible y para finalizar ¿que voy a hacer? voy a crear un perfil de color un perfil de color lo que me va a permitir es saber el mapa de colores en el cual el monitor es capaz de moverse ¿qué colores puede reproducir y qué colores no puede reproducir? hay muchos monitores la mayoría de monitores reproducen el espacio de color sRGB sRGB no es el superRGB que mucha gente piensa es el smallRGB el pequeñoRGB es una paleta de colores pequeña que se supone que cualquier dispositivo es capaz sobradamente de poder reproducir un teléfono una cámara compacta un escáner una cámara reflex o mirrorless un monitor estándar una impresora es una paleta de colores que en la mayoría de los casos son colores fáciles de reproducir pero si son fáciles ¿qué significa? que los difíciles no los está incluyendo ¿vale? pues este monitor no es adecuado para trabajar fotografía no necesariamente puede serlo pero con sus limitaciones después tenemos los monitores que reproducen aproximadamente el 99% del espacio de color Adobe RGB 1998 esto que implica una paleta de colores mucho más grande ideal para imprimir con una impresora de inyección de tinta de 4, 6, 8 12 tintas con una gama de colores mucho más amplia ¿qué sucede? si yo me limito al sRGB y después hay colores que podría reproducir y me he quedado ahí encerrado ya no los podría reproducir ¿vale? eso que implica que siempre que pueda si mis dispositivos y puedo cerrar el círculo de trabajo en un espacio de color más amplio perderé menos paleta de color con lo cual en teoría que sería deseable que la cámara la ajuste en Adobe RGB el monitor sea capaz de reproducir el Adobe RGB y use una impresora con una paleta de colores y un papel que eso si queréis ya hablaremos del tema de impresión en otro directo que sea capaz de reproducir la mayoría de colores de ese espacio dentro de los que pueda ¿vale? pues entonces tendría un círculo en un nivel de reproducción muy elevado ¿vale? ¿qué sucedía hace unos años que no existían estos monitores de reproducción de Adobe RGB 1998? no sucedía nada lo que hacíamos era una representación de los colores amplios en un dispositivo pequeño es decir si este monitor no fuera capaz de reproducir de reproducir el Adobe RGB 1998 y se quedase solo en ese RGB lo que haría es esos colores estaría comprimiendo la gama de colores y me estaría simulando cómo queda eso pero no mostrándome los colores reales sino una apreciación reducida a escala por decirlo así para ver la proporción de los colores pero en una escala más pequeña la precisión no es elevada pero la percepción mía es de ver qué colores reproduzco y qué colores no puede reproducir no es ideal pero bueno es lo que había funcionado hasta hace pocos años a nivel incluso de alto nivel de reproducción de color en artes gráficas en publicidad en lo que sea y funcionaba correctamente vale esto se mejoró cuando salieron estos monitores que son capaces de reproducir el adobe rgb 1998 casi en su totalidad pero esto implica tener un monitor de estas características no lo tengo bueno pues trabajo como antes lo tengo pues puedo trabajar a este nivel ¿es necesario? depende primero qué tipo de trabajo realizas y ese trabajo hacia dónde va si su destino es puramente internet no tiene ningún sentido si yo no voy a ir nunca a impresión yo me puedo mantener en el srgb que es el estándar de visualización de pantalla vale pues mientras sea ese el estándar puedo mantenerme en esa reproducción pero lo que sí debo intentar es que su capacidad de reproducción sea lo más precisa posible si no ya es un disparate sobre un disparate vale pues entonces para no incrementar los errores y los problemas me interesa siempre tener el máximo control posible bien pues sea el monitor adobe rgb o srgb lo que sí necesito es que esté neutro sin dominantes de color sin exceso ni falta de luz con el contraste adecuado y con el perfil de reproducción que sea capaz de ofrecer estos factores es lo que me van a permitir juzgar una imagen visualmente y ajustarla en función de lo que yo estoy viendo en pantalla si no hago esto voy a ciegas es cierto que hay muchos incluso profesionales que van diciendo que bueno yo es que no calibro porque yo la imagen la veo bien y bueno la doy aquí o la doy allá y me sale más o menos bien bueno pues si con eso te conformas suficiente tú mismo ¿qué sucede? que cuando un cliente te llama y te dice oye la foto está muy oscura ¿es verdad? no es verdad es problema de él es problema tuyo ya la hemos liado el impresor envías unas imágenes y en el mejor de los casos te llama y te avisa en el peor tiramillas y cuando te encuentras el resultado dices ostras que pifiada de impresión ¿de quién es la culpa? ah adivina en el caso de que te llame y te diga oye es que la imagen la veo magenta ¿es así? ya tenemos el mal rollo en el cuerpo nos hemos equivocado lo hemos hecho mal porque yo confiaba en que lo que veía estaba bien ¿y quién te garantiza eso? claro confiar en que el monitor por muy bueno que sea da igual que yo me gaste 500 euros me gaste 1000 o me gaste 5000 euros en un monitor si yo saco el monitor lo pongo encima de la mesa lo conecto y empiezo a trabajar por mucho que me diga el fabricante calibrado de fábrica eso no me sirve prácticamente de nada yo lo que necesito es saber que ese monitor conectado a mi ordenador con mi tarjeta gráfica y está reproduciendo en mi entorno de trabajo la apariencia de la mejor forma posible y además tener su perfil de color para tenerlo todo cuadrado y poder ver o comprimir la gama de colores a lo que el monitor es capaz de reproducir con ello voy a tener la máxima fiabilidad posible si me llama un cliente y me dice oye que la imagen la veo verde y yo calibro el monitor y lo tengo perfecto le puedo decir oye tienes el monitor mal seguro 100% si quieres ven aquí y te lo puedo demostrar porque yo tengo herramientas de ajuste y de fiabilidad para poderlo comprobar pero si no tengo herramientas ¿cómo voy a saber si el problema es de él o el problema es mío? claro por defecto pensaré que como el cliente no tiene experiencia pues tendrá un cacharro de mala calidad lo tendrá ajustado de vez de saber cómo y lo está viendo de vez de saber qué forma cuidado a lo mejor no o a lo mejor da casualidad que él lo tiene mejor que yo o lo tiene peor pero él lo tiene en lugar de tenerlo verdoso como yo él lo tiene magenta pues si encima del magenta que yo le pongo él le pone más magenta va a haber un auténtico disparate por lo tanto lo que es imprescindible es que lo que salga de mi estudio lo que salga de mi equipo salga correcto que otro lo ve bien o lo ve mal eso nunca voy a poderlo controlar pero si uno lo ve verde el otro lo ve magenta el otro lo ve amarillo el otro lo ve azul lo verán solo con su desviación a partir de una imagen neutra es muy habitual que cuando te llama un cliente yo lo que hago es decirle oye yo tengo todos los equipos calibrados y perfilados los tengo asegurándome siempre de 100% pero oye yo no te digo que no pueda haber un error voy a testearlo y lo voy a comprobar una vez lo haya comprobado te voy a decir si realmente tenía el error o no haz una cosa mientras tanto tú tienes tus equipos calibrados y perfilados normalmente la respuesta es no pues deberías tenerlos para poderlo evaluar haz una prueba además mira la misma imagen en el móvil en tu ordenador y si puedes en otro ordenador a ver si la imagen la ves igual y lo normal que es que te diga no en este monitor la veo magenta en el otro la veo oscura y en el otro la veo verde con lo cual automáticamente le acabas de desmontar la acusación de que la imagen está mal porque ya no se puede fiar de nada de lo que él tiene con lo cual ya empieza a perder fuerza su queja además lo vuelves a llamar y dices oye acabo de comprobar mis equipos están perfectos si quieres ven aquí te invito al estudio te enseño el proceso un test de validación un test de prueba y te muestro los valores de precisión normalmente ahí se acaba la discusión en cualquier caso si el tema fuera mayores se puede hacer una prueba lo que se llama una prueba contractual es decir una prueba certificada conforme esto da estos valores si estos valores son los que yo tenía evidentemente el cliente no tiene razón es igual aunque vayas a juicio esto es una prueba legal y eso va a misa pero para eso tenemos que asegurarnos de que nuestro equipo es de la mejor calidad que nos podamos permitir pero sobre todo esté ajustado y perfilado para mí es mucho más importante más que el equipo que lo tenga ajustado que no que tenga el mejor super equipo pero no ajustado bien vamos a por hacer el proceso para ver cómo funciona si tenéis dudas aprovechad el chat o en el mismo o en o en la la misma página de de youtube o si estás ya viéndolo en en la en el blog de fotoformación en la zona de comentarios y cualquier duda que tengáis me lo ponéis y yo os iré contestando bien vamos a hacer una calibración y un perfilado en este caso con uno de los mejores calibradores del mercado el A1 Display hay varios de la familia hay el A1 Display Studio el A1 Display Pro que es el que había hasta este momento y el A1 Display Plus básicamente el A1 Display Studio es el más sencillo de los tres y el software es un software también más sencillo el A1 Display Pro que es el que había hasta ahora a nivel profesional y el A1 Display Plus es el mismo tipo de calibrador pero este está preparado para lo que sean los nuevos monitores de nuevas tecnologías entonces hay una pequeña diferencia de precio pero han actualizado el A1 Display Pro al A1 Display Display Plus para ya de cara a un futuro poder trabajar con estos monitores vale la gracia de este calibrador aparte de tener un sensor que le he puesto todo el dedo en medio de la óptica y esto es importante las ópticas de los objetivos se tienen que limpiar las ópticas de las cámaras de los móviles se tienen que limpiar las ópticas de los sensores también deben estar limpias bien este calibrador tiene una ventaja muy por encima de cualquier otro tipo de calibrador de estas características es el hardware el aparato en sí y el software que lleva este software nos permite hacer una calibración y un perfilado muy preciso y además nos permite hacer el proceso de prueba el proceso de validación final para evaluar los resultados después ya verás la importancia de este de este tema vale pues cuando instalamos este software es el A1 Profiler tenemos dos opciones esto normalmente en todos los softwares de calibración siempre tenemos dos versiones si tú tienes un calibrador y no es este modelo ni es esta marca en principio da igual los conceptos generales que vamos a ver básicamente es lo mismo si es más avanzado tendrás más opciones si es menos avanzado tendrás lógicamente menos opciones el calibrador este es un calibrador que me permite también usarlo con aplicaciones que no son propias de la marca por ejemplo yo uso este monitor de BenQ bueno tengo dos uno que ahora lo tiene mi mujer para poder hacer el teletrabajo el monitor de 27 pulgadas de tamaño más grande y después este el 24 que es el 2401 que es un monitor que da una calidad de reproducción brutal no es un tamaño enorme pero la capacidad de reproducción es estupenda ¿qué pasa? que BenQ es una es una marca que a mí me ha sorprendido muy gratamente porque hace unos años era una marca que solo se consideraba para usar monitores de ofimática o monitores de gamers para fotografía no tenían monitores que estuvieran especialmente pensados y diseñados para ello con lo cual la reproducción de color no era su prioridad pero llegó un día en los que los señores de BenQ dijeron si nosotros tenemos la tecnología y la capacidad de realizar monitores de altísima gama y la gente solo nos considera por los monitores sencillos vale pues vamos a hacer una serie de monitores especialmente pensados para fotógrafos y videógrafos con los cuales tengamos ofrezcamos una calidad brutal pero a un precio súper interesante entonces estos monitores no es que sea nada especial pero tienen una relación calidad-precio excepcional entonces es simplemente por eso el concepto que los uso vale pues estos monitores aparte de poder reproducir también el espacio Adobe RGB 1998 al 99% o sea con una gran capacidad de reproducción de ese espacio de color nos permiten también hacer la calibración por hardware la calibración por hardware nos permite grabar la información de luminosidad en el monitor a nivel interno en este caso vamos a hacerlo con el software propio que trae el calibrador que es lo estándar que puedo calibrar cualquier monitor el portátil el de un monitor cualquiera aunque no tenga la calibración por hardware y ya verás el nivel de capacidad de reproducción que puedo llegar simplemente haciendo eso sin necesidad de la calibración por hardware que aún es mejor vale empezamos con cualquier software de calibración normalmente nos encontramos con dos opciones básico o avanzado en gestión de color siempre te aconsejo que vayas al avanzado huye siempre del básico te hará más preguntas si no sabes cuál es la mejor pon la opción por defecto pero te permitirá hacer opciones con mayor precisión con lo cual vale la pena no ir al fácil al básico y trabajar sobre el avanzado vale vamos al avanzado fíjate que la licencia este software me permitiría calibrar también hasta perfilar hasta impresoras pero aquí solo tengo activo para monitores y videoproyectores ¿por qué? primero porque el dispositivo es un colorímetro no es un espectrofotómetro el espectrofotómetro permite medir también imágenes impresas este tipo de dispositivo no lo cual repercute en un precio más bajo pero para calibrar monitor es excepcional vale pues este aparato tiene la licencia en el propio dispositivo por lo tanto el software es gratuito si el software no detecta uno de sus aparatos simplemente no funciona vale entonces el software detecta el calibrador conectado por USB y me abre la licencia me concede el acceso a los módulos que son compatibles con este dispositivo si yo después actualizo a un dispositivo superior pues el dispositivo superior me dará acceso a otros módulos para poderlos trabajar vale continuamos con esta opción pasamos al avanzado vale y ahora fíjate que en pantalla tengo tres opciones uniformidad simplemente es visual me haría una visualización y me informaría de la diferencia de valores en la en la superficie del monitor me diría pues mira en esta esquina tienes menos luminosidad en el centro tienes más aquí abajo tienes menos o no el color es uniforme o no es uniforme pero simplemente es informativo para saber el resultado vale en este caso vamos a obviarlo vamos a perfilado y calidad es lo que vamos a hacer empezamos por el perfilado vale en perfilado vamos a apartar el calibrador para que no nos moleste vale ¿qué nos detecta? que ahora tenemos dos monitores conectados LCD color que es el portátil que tengo conectado que es el MacBook Pro y el BenQ PG 2401 que es este monitor vale para evitar que no lo veáis bien normalmente lo tengo puesto con la visera el monitor viene con una visera incorporada y con un agujero para poder colocar el calibrador lo he desmontado para que no os proyecte sombra y podáis ver la superficie de la pantalla de mejor forma vale básicamente antes de empezar vamos a activar para que lo podáis ver vale ahora ¿qué estamos viendo? estamos viendo las opciones del monitor y aquí nos muestran los dos monitores estos dos monitores tengo que escoger cuál voy a calibrar y perfilar en este caso voy a hacer el BenQ selecciono el BenQ la ventana se hace pequeña la pongo a tamaño grande y me hace una serie de preguntas punto blanco luminancia y gama y esto es básicamente lo más importante en punto blanco voy a definir si el monitor lo quiero a un valor más cálido un valor más frío como de neutro quiero la reproducción de color del monitor vale pues le voy a poner el estándar es D65 luminancia lo normal o lo estándar también es 120 y la gama es 2.2 como punto de partida esto después es discutible si yo voy a trabajar después y voy a querer comparar el original con la pantalla con una luz normalizada y esta luz está a D50 veré una diferencia respecto al monitor entonces no lo podría calibrar a D65 no tendría sentido en ese caso si estoy usando estoy haciendo una ropa y tengo que reproducir ese color de esa ropa y quiero compararlo con el monitor me interesa que la ropa la vea a una luz con una luz D50 normalizada y el monitor también lo ajuste lo calibre a ese D50 sino por defecto lo ideal es D65 que es donde el monitor tendrá más capacidad más paleta de reproducción vale pues en principio lo pongo a D65 120 2.2 después tengo ajustes automáticos que me permiten por ejemplo compensar lo que es la luminosidad respecto al entorno lo ideal que es que tenga unas condiciones de luz que no sean extremadamente fuertes y que las pueda reproducir en cualquier momento del día o de la noche exactamente igual en ese caso no es necesario activarlo si lo activo entonces me va a variar con lo cual puedo tener más o menos margen de error a mi es algo que particularmente no me gusta prefiero controlar la luz ambiente y desactivar estos ajustes automáticos vale pasamos a siguiente y ahora me va a pedir una cierta información adaptación cromática versión del perfil ICC y tipo de perfil básicamente lo más importante si uso Windows es la versión del perfil ICC en lugar de versión 4 le tendría que poner versión 2 si estoy en Apple aquí ya le puedo poner versión 4 ¿por qué? porque la versión 4 en PC con el visor de Windows será de bofetadas entonces dentro de aplicaciones que hacen gestión de color de forma correcta Photoshop Lightroom Captor One etc el perfil se comportará correctamente y hará que la visualización en pantalla sea perfectamente correcta pero si yo calibro el perfil con la versión 4 en lugar de la 2 ¿qué sucederá? que en Photoshop y los demás programas veré la imagen bien pero si la imagen la abro en el visor de Windows la veré súper contrastada oscura y muy magenta y dará la sensación de que esa imagen está mal uy algo ha pasado no es que la estás viendo en un software que se da bofetadas con el perfil de color del monitor entonces o bien hago el perfilado y calibrado con la versión 9.4 y no toco ninguna imagen fuera ni evalúo fuera de los programas propios de Photoshop Lightroom Capture One etc o bien lo hago directamente en la versión 2 vale yo como estoy en Apple en este caso lo voy a hacer en la versión 4 sin tener en cuenta la versión 2 vale pasamos al siguiente y aquí me dice vale vamos a perfilar el monitor ¿cuántos perfiles cuántas muestras quieres que use? y si esto lo hubiera hecho en el modo básico ya no me lo preguntaría me lo haría solo con los 118 parches si en lugar de los 118 lo hago en el grande ya me está usando 461 parches con lo cual el nivel de precisión será mucho más elevado si no estoy usando la versión del software avanzada esto ya no lo puedo escoger vale pero además tengo algunos truquitos algunos secretitos si yo hago diseño puedo cargar colores especiales y ya me trae unas bibliotecas de pantone que puedo cargar para añadir a los colores del perfil por lo tanto ahora cuando cargue estos parches cuando vaya a hacer el perfilado me dirá los 461 parches más todos los que tenga en el pantone es decir todos estos 1846 parches más en total que haría mis parches iniciales más todos estos parches vale entonces la capacidad de reproducción del monitor es la misma pero el perfil es mucho más preciso vale entonces esto es muy interesante vale pero ahora vamos a quitarlo porque yo no voy a hacer artes gráficas yo soy un aficionado a fotografías solo hago unas cuantas fotos y quiero que salgan simplemente bien pero lo que más hago es retrato por poner un ejemplo vale ¿qué sucede? que el retrato me interesan mucho los tonos de piel o imagínate que dices no es que soy un fotógrafo de joyería y como fotógrafo profesional de joyería necesito que los rubíes los zafídeos los el oro el oro blanco el oro pues todos esos colores puedes poder hacer el perfil teniendo en cuenta esos valores vale pues una cosa muy interesante es esta otra opción que tengo aquí en esta pestañita que me va a permitir cargar una fotografía y esta imagen ahora cojo una imagen cualquiera de esta imagen va a obtener estos 20 parches de color extraídos directamente de la imagen en lugar de colocar una imagen cualquiera lo que hago es con Photoshop selecciono unos ciertos valores de tonos de piel de diferentes tipos de personas y monto solo esos 20 valores de color de piel no me seleccionará pues marrones o negros o dorados o rojos solo los tonos que a mí me interesan ¿por qué? porque lo que yo quiero hacer es un perfil personalizado para mi tipo de fotografía por lo tanto lo que estoy haciendo es algo hiper personalizado para mí con un nivel de detalle de precisión brutal pues fíjate que el software es muy potente aquí tendría los 461 parches más los 20 parches que he extraído de esa imagen vale ahora vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo más rápido para no entretenernos mucho quitamos la imagen y los parches vamos a ponerlo con los pequeños con menos parches para hacerlo más rápido y no alargar mucho este este director vale vamos a siguiente y ahora le vamos a decir que calibre y perfile el monitor vale para hacerlo hay un pequeño truco que él mismo me va a chivar ahora cuando le digo iniciar medición perdón vale él me dice que por la ley de la gravedad si el monitor está un poco inclinado conseguiré que no entre luz parásita si el calibrador no está perfectamente plano a la pantalla y está un poco separado entrará luz ambiente de ahí también la importancia de la visera cuanto más encerrado tenga tanto para evaluar las imágenes la luz ambiente o para calibrar es mucho mejor el resultado vale pues simplemente inclinamos un poco el monitor a lo largo exagerado con esto que conseguimos que el calibrador quede completamente plano no hace falta que sea tan exagerado vale ya lo tengo colocado y ahora me pregunta qué ajustes quiero realizar vale fijaos que en esta zona de aquí me pregunta qué controles quiero activar y le digo todos los disponibles vale los activo todos y le doy a siguiente estos controles aunque yo lo diga no implica que el monitor los tenga hay monitores que tienen más controles y hay monitores que tienen menos controles por ejemplo un portátil solo tiene control de brillo no puedo ajustar valores RGB bueno pues si no lo puedo ajustar esto no estaré disponible vale fijaos que ahora está evaluando el valor de color en RGB y ahora como yo ya lo tengo calibrado y perfilado el valor en principio ya es correcto o bastante correcto si no lo es es cuando toca ajustarlo ¿cómo lo ajusto? muy fácil y ahora lo que voy a hacer es entrar en los controles del monitor vamos a acercar la cámara vale y ahora aquí vamos a lo que son los controles esto cambiará en función del monitor que está usando aquí para ajustar los valores RGB en este caso en este monitor lo que voy a hacer es en modo de color en lugar de seleccionar en lugar de seleccionar un modo de color tipo estándar Adobe RGB o SRGB lo que voy a hacer es decirle vamos a hacerlo en el personalizado o en el calibrado y ahora lo que me va a permitir es entrar en temperatura de color y en lugar de determinarle un valor que este valor aunque el monitor me diga que está a 6500 fíjate que está a 6980 aproximadamente vale la precisión de este valor también irá muy en función de la calidad del monitor pero nunca va a ser precisa vale pues lo que me interesa es hacerla precisa fíjate que ahora me dice oye tienes demasiado azul bájalo vale pues entramos dentro de estos ajustes de pantalla hemos puesto el personalizado y esto nos va a permitir en temperatura de color seleccionar no uno de estos que vienen preseleccionados sino definido por usuario y esto es lo que a mí me interesa fíjate que ahora está a este valor vale ¿qué me dice? que el azul RGB blue el azul está demasiado alto que lo tengo que bajar vale pues vamos a buscar el azul y vamos a ir bajando vale ahora más o menos estaría bien una vez he delimitado el valor azul rojo y verde para conseguir que ellos queden centrados y el valor de temperatura de color se asemeje lo máximo posible al 6500 a las Kelvin que estoy pidiendo ya puedo pasar al siguiente paso si veo que subiendo un poquito rojo se dispara mucho más el valor de Kelvin que el que tengo en este momento lo ideal es dejar el valor más próximo posible al 6502 Kelvin que es lo que me está pidiendo el software de calibración si consigo por los ajustes del monitor hacer un ajuste muy fino y consigo acercarme más cuanto más me acerque más precisión tendré y más neutro será la respuesta del monitor en este caso bien este valor ya es bastante correcto está muy cercano al valor que yo deseo fíjate que siempre oscila y es normal el monitor siempre tiene una fluctuación y ahora le doy a siguiente ahora va a medir la luminosidad si mi luminosidad no corresponde con el valor que debería corresponder lo que debería hacer es ir a los ajustes del monitor y modificar el brillo en este caso fíjate que está un poco bajo aunque me dice que es correcto está bajo respecto a lo que yo pido le estoy pidiendo 120 vamos subiendo vale ya estoy en 120 pido 120 y le estoy ofreciendo realmente 120 el valor el valor es correcto ya puedo pasar a siguiente ahora ya he ajustado los valores si quiero hacerlo muy fino una vez he ajustado la luminosidad al tocar la luminosidad es posible que el valor de color se haya visto alterado lo ideal que sería cancelar volver atrás volver a color y volver a ajustar los valores RGB para que estén lo más uniformes posibles y lo más cercanos al 6502 de valor que me pide la aplicación una vez consigo otra vez nivelarlo pasaría al siguiente si brillo tengo que volverla a tocarlo lo modificaría y volvería atrás hasta llegar a un equilibrio en el cual ya no tenga que tocar el brillo el valor de color ya sea lo suficientemente suave como para que el brillo no cambie y entonces ya puedo entrar a realizar el perfil no es que no pueda hacerlo ahora mismo no lo he hecho pero para optimizar el resultado si estos detallitos los cuido estaré más tiempo para realizar el calibrado pero conseguiré un acabado final con aún mucho mayor precisión de la que tendría si estos valores ajusto el color el brillo está muy alejado ajusto el brillo no reviso otra vez el color y sigo hacia adelante no es que no sea correcto pero no conseguiré el mismo nivel de detalle por lo tanto si puedo vale la pena que ajuste la temperatura de color pase a brillo ajuste el brillo vuelva a temperatura de color vuelva a brillo hasta que entre ellos ya no tenga que tocar nada ese es el momento que ya puedo pasar a crear el perfil fíjate que este calibrador es muy rápido le he pedido 118 parches que son el mínimo de parches pero ya está pasada la mitad realmente va muy rápido si tengo un calibrador más antiguo o de un nivel técnico o un nivel de precio más bajo es muy probable que el tiempo de medir los parches sea más largo pero si tengo tiempo para hacer esto pues hará lo mismo con más tiempo o con menos tiempo pero el resultado será exactamente el mismo bien continuamos midiendo parches fíjate que va leyendo los diferentes valores de color y con ello lo que estoy consiguiendo es que el software a través de la tarjeta gráfica le envíe una señal teórica al monitor y el monitor en función del ajuste de calibración que ya he hecho ajustando la temperatura de color y el brillo para no tener ni dominante de color ni exceso ni falta de luminosidad me envía lo mejor que es capaz de representar este monitor vale pues ahora estoy midiendo esos valores para encontrar la diferencia y ver realmente qué color se está reproduciendo no el color real que debería ser sino que el color que el monitor es capaz de reproducir cuanto mejor sea el monitor ese color será más preciso cuanto peor sea el monitor de menos calidad de menos precio pues esa precisión será más baja y habrá más diferencia entre el color que debería ser y el color que está representando el monitor bien ya ha terminado el proceso y ahora la pantalla ya me indica que puedo girar el capuchón de protección y puedo cerrar también sirve como difusor para medir la luz ambiente vamos a siguiente y ahora me dice que la medición ha sido completada pero tengo que guardar el valor si no lo guardo el perfil no se creará se ha medido pero no se ha guardado no existe todavía ese perfil vamos a aceptar siguiente y ahora tenemos que cambiar el nombre o lo mantenemos y guardamos el perfil en este caso lo que voy a hacer es ponerle la descripción del perfil y le pondré de 65 2 2 que es la gama y 120 que es el valor de luminosidad que he usado le digo guardar perfil y me dice que ya ha guardado el perfil correctamente aceptamos y ahora el perfil ya está creado y aplicado puedo ver la gráfica de la forma del perfil si no entiendo lo que es lo importante que que es ver esta gráfica que no tenga una un punto de la malla de la gráfica que esté disparado hacia cualquier lugar eso implicaría que alguna medición la he hecho incorrecta o muy incorrectamente aquí entenderé más o menos lo que he hecho pero simplemente lo importante es ver que sea más o menos uniforme que no haya nada que esté rompiendo esta forma natural del perfil por otro lado aquí me indica los valores objetivos los que yo deseaba llegar aquí me dice lo que ha conseguido aquí la curva que tiene que aplicar en la tarjeta gráfica para modificar los valores de la respuesta fíjate que este monitor es muy bueno y con una calibración y perfilado bien hechos la línea que es una línea diagonal en la cual se superponen el rojo el verde y el azul la teoría es que debería ser una línea blanca perfecta pero en cualquier monitor esta gráfica va a cambiar y va a tener una variación bastante más fuerte que en este monitor como este monitor es muy bueno fíjate que la respuesta es muy limpia muy recta por lo tanto me está diciendo que apenas ha tenido que modificar la información en la tarjeta gráfica lo cual es muy bueno si hiciera una calibración por hardware este valor iría al propio monitor como es una calibración por software lo hace sobre la tarjeta pero la variación es mínima con lo cual no me preocupa mucho hacerlo por hardware o por software en este monitor en concreto aunque por hardware aún añadiría algo más de precisión y aquí tengo lo que hacen todos los programas de calibración y perfilado puedo seleccionar diferentes imágenes con diferentes valores y aquí me puede enseñar el antes y el después de teóricamente este perfil digo teóricamente porque interpretamos normalmente que es como teníamos el monitor antes pero no es cierto porque hemos tocado luz hemos tocado color y hemos creado el perfil y esto no lo puede quitar no puede deshacer este el software no puede deshacer ajustes de hardware del monitor no puede cambiar el brillo ni la luminosidad ni el color por lo tanto estos ajustes no cambian es un antes y un después no muy preciso para eso es y muy importante hacer el proceso de validación el proceso de validación X-Write le llama calidad es el que nos va a permitir crear un informe para saber el estado actual del monitor qué colores representa mejor qué colores peor y en qué grado de error tiene la representación de colores la perfección sería que el informe todos los colores diesen valor cero eso significaría que el valor teórico y el valor medido es perfecto pero eso no existe en ningún monitor de ningún precio cuanto mayor sea el valor de cero más alto pues peor será el resultado de color ten en cuenta que el valor malo empieza a partir de 5 un valor en color que ya empieza a verse visualmente es a partir de 3 BenQ me garantiza este monitor este monitor es un BenQ que en sus monitores de gama profesional para fotografía no van a pasar o no van a llegar a un valor delta 2 pero ya verás que el informe es muy inferior a ese valor de delta 2 que ya me garantiza el fabricante con lo cual veo que la calidad del monitor es muy alta cuando pasen los años y el monitor empiece a subir estos valores será el momento de sustituir el monitor por otro monitor que vuelva a darme unos valores mucho más bajos de momento la calidad es excepcional y me sirve perfectamente aquí tengo primero que definir qué monitor voy a hacer el test vale le digo el BenQ y tengo diferentes opciones puedo cargar una imagen puedo ir al especial para cargar la pantonera y dentro del estándar tengo la color checker classic los colores clásicos de la tarjeta de color que serían estos colores después tengo la tira de control UGRA FOGRA cartas IT8 con lo cual el nivel de ajuste puede ser correcto o muy avanzado en función de los que esté cargando pues se dan más parches más problemáticos o menos vale pues fíjate aquí la cantidad de parches que me usaría simplemente para hacer un test y ver el monitor cómo es capaz de reproducir estos colores cuando voy a hacer conversión a CMYK por ejemplo vale en este caso vamos al estándar y vamos a usar X-Ride Color Checker Classic que es el test más simple y suficiente para hacer esta evaluación para fotografía le voy a decir volver a medir me dice que le quite el capuchón y que la óptica la ponga en la zona central de la pantalla vale inclinaría el monitor si no estuviera si estuviera plano y ahora iría siguiente y aquí haría los diferentes parches ahora solo son 24 ahora esto lo hará muy rápidamente vale vamos procesando todos los parches de color y una vez termine conseguiré que me haga el informe que te comentaba antes ya está terminando bien ya ha terminado siguiente ya puedo cerrar el capuchón del calibrador y aquí que me dice los peores parches que ha medido son estos dos pero esto no implica que sean malos son los peores los peores resultados de todos los que ha medido vale el rojo sería el peor de todos y este este morado sería el siguiente peor son graves o no son graves no lo sé vamos a verlo aquí me da una serie de información y me dice que pasa un test pero un test con unos valores de tolerancia altísimos con lo cual muy malo tiene que ser monitor para que no lo pase vale guardamos el informe ahora lo revisaremos vamos a ponerle BenQ 2401 120 22 de 65 y la fecha de hoy 26 del 3 del 20 vale guardamos en el escritorio y le decimos agregar a tendencia vamos a siguiente y esto nos indica una gráfica que desde la última vez que medimos el valor no está tan optimizado pero más o menos está uniforme y de promedio me da un valor inferior a un delta E1 ahora os lo explico de esto vale simplemente haciendo este test yo ya puedo saber si el monitor está bien o lo tengo que calibrar el caso que te decía antes es que un cliente me diga que la imagen le llega magenta o muy oscura y yo tengo dudas si ha sucedido algo pues hago simplemente esta validación y si veo que la respuesta continúa siendo uniforme no tengo que preocuparme no hace falta que vuelva a calibrar si veo que este valor esta gráfica se ha disparado hacia arriba indica que algo ha sucedido y el monitor no está representando los colores como yo pensaba que lo hacía que era una forma más o menos uniforme ¿por qué has levantado este valor? pues probablemente porque en lugar de hacer los 465 parches y hacer algo mucho más ajustado pues aquí he perdido algo de precisión muy poco pero algo vale ¿qué debería ser lo ideal para calibrar el monitor? cuando yo ajusto la temperatura de color acuérdate que hemos subido y bajado rojo, verde, azul hasta compensarlo la temperatura de color que yo deseaba después me pide el brillo y me ha dicho que el brillo estaba muy elevado y que lo bajase en el momento que yo he bajado ese brillo debería haber vuelto a empezar volver a ajustar la temperatura de color y el brillo ya tenerlo equilibrado cuando los dos valores no tengo que tocarlo porque si toco brillo también voy a tocar el color pues me va afectando entonces lo ideal que es ajustar color ajustar brillo cancelar y volver a empezar color ya no tengo que tocar o si toco color ya no tengo que tocar brillo continúo ¿tengo que tocar brillo? vuelvo a empezar color ya me sale correcto brillo me sale correcto continúo no habrá un cambio radical pero conseguiré matizar los valores a lo más uniforme posible vale pues aquí ya habría terminado y aquí tenemos el informe que ha creado en un archivo HTML que lo puede abrir cualquier navegador vale pues este archivo me está diciendo que los valores de calibración en un valor delta E el valor delta E es como hablar de kilómetros de metros de kilos de lo que sea es un valor de referencia de error de mediciones de color para que te hagas una idea el valor cero sería la perfección el color ideal y el color medido es exacto vale pues si el valor teórico y el valor medido es exacto sería cero pero eso no existe es imposible conseguir el cero entonces cuanto más bajo sea el valor más correcto será ese resultado para que te hagas una idea en colores un valor de delta E 3 empieza a ser perceptible por el ojo humano un valor delta E 5 es un valor malo entonces ya es muy visible con lo cual el grado de error es ya elevado vale pues la serie de monitores de BenQ me dicen que los monitores te garantizan que no sobrepasan el delta E2 y este monitor que ya no es un monitor nuevo que ya tiene sus años trabajando conmigo acabado de calibrar y aún se podría hacer un poquito mejor me está dando valores 0,97 0,48 los más altos 1,05 1,06 o 8 no veo lo que es 1,13 1,03 estos son los valores más elevados ¿qué implica eso? que la capacidad de reproducción de este monitor es brutalmente elevada vale pues ahora que lo tengo calibrado y perfilado sé que me puedo fiar muy a fondo de lo que estoy viendo porque la precisión de este monitor es muy elevada vale pues esto para mí es imprescindible para poder juzgar el resultado de un monitor si no lo que yo estaría viendo no sería prácticamente fiable o a lo mejor sí pero yo no me podría fiar porque no sé realmente que me ha dado ese resultado vale pues fíjate que aquí tengo los resultados medibles de la calibración y ya habría terminado adicionalmente uso este fondo de escritorio para tener una escala de luminosidad de altas luces de bajas luces para ver realmente el resultado del monitor si veo que el gris que en el gris rápidamente se ve cualquier dominante de color que se va a magenta se va a azul se va a amarillo se va pues si el fondo ya le estoy viendo una cierta dominante de color algo está sucediendo si veo que los dos primeros valores de luminosidad se confunden o los dos últimos que son los más difíciles de reproducir también se funden aquí tengo un problema entonces algo está sucediendo y el monitor no está trabajando correctamente bueno pues estos valores estas plantillas por ejemplo son útiles para tener una referencia visual de si está sucediendo algo pero esto no sustituye mi calibración y perfilado simplemente cuando he terminado puedo ver lo que es capaz de reproducir mi monitor bien pues espero que este pequeño curso rápido de cómo calibrar un monitor sea práctico y puedas calibrar y perfilar el monitor para sacarle el máximo provecho posible gracias y hasta próximos directos vamos a ver vamos a ver